Olga Moreno se entera de lo que hizo Agustín Etienne a sus espaldas. Olga Moreno ya conoce lo que ocurrió. Olga Moreno se ha enterado ahora de la bomba que ha destapado lecturas. Aunque es posible que ella fuera consciente de lo que pasó porque, cuando tuvo lugar el suceso, Agustín Etienne ya las representaba tanto a ella, como a la hija de su ex, Rocío Flores. Nos estamos refiriendo a que recientemente en Sálvame, Belén Esteban explicó que a ella había una persona que le había hecho mucho daño con una deslealtad. Sin embargo, la de Paracuellos prefirió no contar a quién se refería en realidad. Y ahora Olga Moreno ya sabe por quién lo decía. Olga Moreno sabe lo que realmente pasó. Y no es otro que Agustín Etienne, la pareja de Olga Moreno. Se podía pensar que la madre de Andrea Janeiro se refería a su primer manager, Toño Sanchís, al que tiene demandado. Sin embargo, se refería a la actual pareja de la ex de Antonio David Flores. Y es que cuando Agustín Etienne comenzó a representar a Rocío Flores y a Olga Moreno, ya llevaba a Belén Esteban. Por aquel entonces, se dijo que Belén no quería tener el mismo representante que una ganadora de supervivientes, como había sido Olga Moreno en su edición de 2021. Dado que además, la de Paracuellos no estaba de acuerdo con que él las representase. Pero ahora se conoce que no porque Belén Esteban canceló sus servicios justo ahora hace dos años. Pero lo cierto es que el novio de Olga Moreno le hizo una jugarreta que la de Paracuellos no ha podido olvidar. Y es que Agustín y ella tenían una gran amistad, una relación que iba más allá de la profesional representante representado. El caso es que según comenta la revista del corazón, en aquel año, Agustín Etienne habló con Toño Sanchís y Belén lo pilló. Así que no quiso volver a saber nada de él, pues esto para la creadora de sabores de la Esteban fue todo una traición que, todavía, a día de hoy, no ha perdonado y prefiere no tener que hablar de ello. Así lo dice la revista. El verdadero motivo que empujó a Belén a dejar de trabajar con su representante fue que este mantuvo contacto con Toño Sanchís. Y es que la colaboradora no perdonará nunca lo que le hizo su primer representante y por ello, no entiende que nadie de su círculo más cercano hable con él. Olga Moreno es consciente de que fue una deslealtad. Tan mala suerte, como ella dice, ha tenido la colaboradora con sus representantes que ahora, desde hace dos años, no tiene a ninguno. Y es que Belén tiene denunciado a Toño por lo penal y el día que se realice el juicio, si la de Paracuellos gana, ella le reclama 300.000 euros. Pero la conversación de Agustín y Toño tiene una razón. Y es que el novio de Olga Moreno trabajaba para Toño cuando éste representaba a Belén Esteban. Por lo que ellos ya eran amigos de antes.